Fuera de lugar Estamos fuera de lugar Entonces para no estar fuera de lugar te quiero decir Que no es por intrigar Offside, no es por intrigar Pero cuando los locos del ritmo estaban allá en el Whisky a Gogó ¿A dónde? En el Whisky a Gogó, maestro, allá en las Californias No me digas, cantaban en inglés ¿Quién crees que les hacía el kit? ¿Quién crees que les hacía el kit? Los Doors Jean Morrison y los Doors Tan, tan, tarararán Pero abusados con los aplausos, eh No vayan a hacer tonterías como hace un rato, eh Abusados Sigan al director Los Locos del Ritmo ¡Yeah, yeah! Tus ojos Lindo son Tus ojos La primera vez que los vi Supe por fin Supe por fin Que era el amor Tus ojos Quiero ver tus ojos Verlos solo Una vez más Y si quieres Me iré Quisiera el tiempo Poder regresar Y revivir la ocasión Y revivir la ocasión Cuando te vi Frente de mí Yo me enamoré Yo me enamoré De tus ojos Que divinos son Desde entonces Eres mi amor Y siempre lo serás Y siempre lo serás Y siempre lo serás Mi corazón En la oscuridad Lo sentía morir Más de pronto Lo iluminaron Dos luceros Que son Tus ojos Bendito son Tus ojos Antes de irme Déjame ver Una vez más Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Tus ojos Muchísimas gracias 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 Yo sé muy bien Que esa chamaca Es un peligro mortal Tengo problemas Y disgustos No me van a faltar Más no me importa Lo que pase No me puede importar Si sigue lo que tengo No me vaya a importar Pálvora le dice Ni con mucha razón Pues eso es que pasa Por ella Siempre lo hace volar Segunda tú sales Con ella Te podrás convencer Que chamaca Más rebelde No te habrás de encontrar Si una vuelta Dace en coche Ya te convencerás Que no hay quien La contenga Si te empieza a besar Pálvora le dice Ni con mucha razón Pues eso es que pasa Por ella Siempre lo hace volar Pálvora Yo sé muy bien Que esa chamaca Es un peligro mortal Problemas y disgustos No me van a faltar Más no me importan Los problemas Que me pueda causar Si es pura dinamita Que a mí me hace explotar Pálvora le dice Ni con mucha razón Pues eso es que pasa Por ella Siempre lo hace volar Pálvora Si algún día Tú sales con ella Te podrás convencer Que chamaca Más rebelde No te habrás de encontrar Si una vuelta Si una vuelta Dace en coche Y ya te convencerás Que no hay quien La contenga Si te empieza a besar Pálvora le dice Ni con mucha razón Pues eso es que pasa Por ella Siempre lo hace volar ¡Pálvora! 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 Un poco, un poco, un desenfrenado Yo lo único que quiero Es bailar rocandrón La Lotería Nacional Te da muy... ¡Qué barbaridad! Esto es muy bonito Esto es muy bonito Porque Ustedes Menos Antonio Que ya no está con nosotros Es el grupo original Desde 1959 Sí está Pero pues no más que nosotros No alcanzamos a ver Él sí nos ve Ya de gozar Infinidad con nosotros Y hay de estar gozando Este programa Como muchos otros cuates Que ya tenemos todos allá Una gran influencia Tenemos ahí Un buen grupo ahí arriba Un buen grupo de rock Ahí formado ya Claro que sí Hay que convocar a todos Los rockeros Fíjate que hablaron Hasta los hooligans De veras, ¿eh? Que ya se quieren juntar No más de verlos ustedes Ya Guzmán Que, que... ¿Cómo? Que esperan Están esperando también En febrero Que cuando se van a reunir Ustedes para una tocada Ya estamos reunidos Nos reunimos hoy Para estar contigo Con este maravilloso público Y esperamos que los hooligans Muy pronto estén con nosotros En la próxima tocada de rock Pero, ¿cuándo hay una? Pues probablemente El 14 de febrero Estamos preparando Una tocada masiva De varios grupos Originales Rock and Roleros Y, pues, obviamente Creo que vamos a estar ahí Los locos del ritmo Tal cual Como dice ahorita Oye, y esa canción Por favor Hay que de tus ojos Esa canción Tú la escribiste Pues sí Pero, este... De alguna manera Yo la escribí Pero yo creo que El valor de esa canción Se la dio Toño de la Villa Con la interpretación que hizo Y, bueno, de alguna forma Hay muchas versiones De esa canción Pero el Toño La versión de Toño Es muy especial, ¿no? Y creo que El mérito de la canción Es que la cantó Toño Más que con la garganta Con el corazón Eso es una maravilla Por eso ha quedado Tanto tiempo Se ha quedado entre nosotros Y todos cantamos esa canción Y díganme ¿Qué se siente? Porque ustedes En estos programas Que estábamos hablando Hace un ratillo Porque a mí me habían dicho No, ¿qué fueron con Ed Sullivan? Y tal ¿Qué programas fueron allá? No, mira En realidad En el programa que estuvimos Se llamó Ted Max Show Y, por cierto Sí ganamos el concurso Lo que pasa es que Enrique estaba muy chavito Entonces y no se acordaba Pero lo ganamos Lo que pasa es que ganamos El de aquí Y el de allá Pues, ya ves como son los americanos Más simplemente Pues no No pasamos Pero el de aquí Pero el de aquí se ganó Sí Ya sabes cómo es el Guzmán Él con tal de renegar ¿Qué nos viste? Lleno de envidia los vi 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 Yo los vi en la televisión Y dije Ah, pues este es buen día Oye Yo los vi Yo los vi Y la verdad es que los locos Fueron los que inspiraron A los team tops Que se metieron a Ed Sullivan Y la verdad es la verdad Y nuestros respetos Para los team tops Con Enrique Guzmán Exactamente Bueno, pero es que Quinto lugar, sí Vámonos Quinto lugar Ya calma, Guzmán Primero ¿Qué es bello De hacer una música En la cual ustedes son pioneros Y que fue Pues una revolución Ha sido una revolución En este siglo El rock and roll Yo te digo Lo más padre Es el aplauso Ahora lo sentimos distinto El aplauso del público Ahora es fantástico Es que hace rato Lo que decía Enrique A esta chica Que está en nuestro público De 18 años Yo sí veo Que el rock and roll Ha sido una cosa Que los niños chiquitos De ahora O sea Por sus padres Incluso por sus abuelos Abuelos muy jóvenes Siguen cantando esta música Y la siguen disfrutando ¿Qué creen ustedes Que tiene esta música? Es un fenómeno musical Muy interesante Que de verdad Lo lleva en las venas Sobre todo el pueblo de México El rock and español Nos dio una carrera A muchos de nosotros Y fue una base Para que los grupos De ahora puedan seguir Existiendo y tocando rock Y bueno yo Y perdón Bueno yo quería decir Que el rock Realmente se convirtió En la música del siglo Así rápidamente Pero ustedes cantaron Alguna vez cosas De los Beatles ¿No? En Venezuela Grabaron Bueno Ellos tienen puesto Un número Y digo ellos Porque en ese viaje Lamentablemente No puede estar Las mellizas Fue un excelente Número que hicieron Y puedo hablar Y puedo hablar Bien de ellos Porque no estaba yo En la grabación Pero fue un buen Número de ellos Así es Me hicimos una pregunta Muy interesante ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué esta jovencita De 18 años Sabe las letras? Por una razón Porque esta música Les permitió a los jóvenes Tener su propia moda Su propio lenguaje Sus propios valores Y de alguna manera Dejaron de ser Algo que estaba Fuera de circulación Eran demasiado chicos Para salir a una fiesta Pero eran demasiado grandes Para tener que lavar El patio De pronto Adquirieron su propia personalidad Yo creo que por eso Siempre será Su música Independientemente De cuál momento sea Es una identidad El rock and roll ¿No? Sí Bueno Inclusive el rock and roll Yo siento que Ha perdurado mucho Porque es una música Llena de energía Si tú analizas Las grabaciones originales En Estados Unidos Son canciones Que llevan ya 40 años Y más de 40 años Y siguen vigentes Esas gentes Se volvieron así Y creo que los clásicos Modernos son Chuck Berry Bill Haley Fatsomino Y en México Y en México Bueno De alguna forma Pues nosotros Formamos parte De ese movimiento Que realmente Lo empezamos jugando Yo siento que esto Tuvo un gran valor Porque lo empezamos Sin la mira De ganar dinero De volvernos famosos Ni nada Lo empezamos por juego Por gusto Por gusto a la música Por amor a la música Y creo que por eso La gente sintió Que lo hacíamos Desinteresadamente Pero con todo el corazón Y bueno Los discos Bendito sea Dios Se siguen vendiendo Hasta la fecha Bueno la bendición Es que tengamos La identificación Con algo que es auténtico Como son los locos Del ritmo Con algo que es auténtico Como su música Como algo que es auténtico Como todos ellos Miren, 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 miren Antes de que nos vayamos Por favor Tengo mi gorra Te calmas Guzmán Mira mi gorra Daniela dice Dice Daniela Los locos del ritmo Ok, soy su chica El Borotar Ahí es Y nos vamos con Guzmán Porque si no Mira cómo da lata Qué solazo, eh Qué solazo Oh, pues mira Qué solazo ¿Qué me quieres de Bartola O qué? Qué solazo, eh Ah, qué sol Qué solazo Pues qué solazo Qué solazo Voy a decirles una cosa Que no puedo ya por más callar Es imposible que la gente quiera Que no baile rock and roll Y aunque digan los locos Música infernal Pa' mí es un dulce canto Que me hace soñar Oh, agentes de todo No le hagan un solo fuerte Que se queda ahorita sin bailar Te mostraremos a los viejos Que amargados Toditos están Y aunque digan los de tal Música infernal Pa' mí es un dulce canto Que me hace soñar Oh, agentes de todo Voy a decirles una cosa Que no puedo ya por más callar Es imposible que la gente quiera Que no baile rock and roll Y aunque digan los de tal Música infernal Pa' mí es un dulce canto ¡Ah! ¡Uh! ¡Aviéntense todos! No le hagan un solo fuerte Que se queda ahorita sin bailar Te mostraremos a los viejos Que amargados Toditos están Y aunque digan los de tal Música infernal Pa' mí es un dulce canto Que me hace soñar ¡Uh! ¡Aviéntense todos! 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 Gracias.